La revelación de que el Lionel Messi puede rescindir su contrato con el Barcelona a final de esta temporada no parece haber inquietado precisamente dentro del club. El presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, confirmaba en una entrevista en Barça TV lo que desvelaba el país sobre la cláusula de libertad del argentino, pero se mostró confiado sobre su continuidad. Dudo que quiera jugar en otro club, pero se ha ganado la libertad sobre su futuro. Es muy culé y no tengo duda de que querrá seguir hasta el 2021 y esperemos que algún año más, lo aseguro Bartomeu. Messi, aunque puede quedar libre en 2020, acaba contrato oficialmente en 2021. No obstante, según Mundo Deportivo, el Barcelona planea presentarle a la argentina una propuesta que lo ligaría al club azulgrana de por vida. Así, el Barcelona quiere ofrecerle un contrato vitalicio a Messi, con el que podría incluso abandonar el club para jugar en otros equipos, en New World's Old Boys o probar en la MLS, por ejemplo, y luego regresar para ocupar el cargo que quiere en la entidad azulgrana. De momento, mucha tranquilidad de puertas afuera, pero para el hincha azulgrana, la posibilidad de que Messi se pueda ir del Barcelona viendo la dependencia que tiene el equipo de él debe ser, como mínimo, inquietante. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!